Bienvenidos a este espacio TVACS Siglo XXI. El día de hoy, como un reconocimiento a los deportistas universitarios que participaron en la Universidad Nacional 2019 en Mérida, Yucatán, les tenemos entrevistas con algunos de ellos. Ella es Yvonne Alejandra Perales Soto, estudiante de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, compitió en Taekwondo y obtuvo la medalla de bronce. Pues fue un evento muy fuerte y pues estaba emocionada y nerviosa, pero siento que sí más bien para lo que se había entrenado y así. Pues primero se hacía lo que es la etapa estatal, que donde compitimos ya por ejemplo lo que es aquí, bueno también un triad tecnológico y ya, pero de mi peso pues solamente estaba yo. Después ya fue lo que es la etapa regional, donde es con Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango y pues nosotros que somos Zacatecas. Y había otras dos niñas de mi peso y de nosotras solamente pueden pasarnos al nacional. Entonces ya pegué primero con la Universidad Autónoma de Chihuahua y después con la de Ciudad Juárez. Y a las dos pues les gané, pues por mucha diferencia de puntos y siento, ay yo perdón, agarro un poco más de confianza. Y ya después llegué al nacional y vi que me tocaba con ellas con las que ya había competido antes en otros eventos nacionales. Y por aún así pues sí, le voy a pasar a medallas. Pues que se organizen bien, si se puede, tienen que ponerle su tiempo, su esfuerzo, sacrificar algunas cosas. Pero pues si se lo proponen realmente, sí se puede. Leonardo de la Torre Valgas, estudiante de químico, farmacéutico, biólogo, participó en Vox y obtuvo medalla de plata. ¿Qué mensaje les harías a los jóvenes acerca de que practiquen deporte aunque estén estudiando? Pues que si les gusta algún deporte, que, o sea, le echen ganas y todo se puede, o sea, es darse su tiempo tanto para el estudio como ya sea para el trabajo o algún deporte. Que, pues tanto en una forma, obteniendo disciplina con otra. Otro orgullo universitario es María de Jesús Ruiz Acuña de la Unidad Académica de Cultura Física y Deporte. Ella obtuvo medalla de plata en 5.000 y 10.000 metros planos. Obtuve dos medallas de plata, una en el 10.000 metros planos y otra en el 5.000 metros. ¿Cómo complementas lo que es la parte deportiva con la parte académica? Este, con la disciplina que tengo en el deporte, trato de mantenerla en la escuela y échale muchas más. Cuéntame, ¿qué vas a ir a Italia a participar? ¿Cómo te decía? Estamos muy felices, este, sí estaba con incertidumbre de sí, pasaba o no, porque me ganaron en la universidad. Es así como hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al coordinador del área de ciencias de la salud, Francisco Luna Pacheco. Hasta la próxima. Agradecemos al coordinador del área de ciencias de la salud.